Como sabes, en la Ciudad de México hubo un robo muy importante de medicamentos para combatir el cáncer. Esto coincide con una situación muy penosa que tiene a la opinión pública verdaderamente consternada, el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer infantil. Por lo mismo, muchas personas suponen que este robo jamás ocurrió, que no es verdad, que hay algo sucio detrás. Obvio están en su derecho de creer esto y más, mucho más. Yo solo quiero poner otro componente de la ecuación sobre la mesa porque creo que es importante. El mercado negro de medicamentos en México. Tal vez tú no lo sepas, tal vez tú jamás lo has vivido, pero los medicamentos para combatir el cáncer son carísimos en nuestro país. Inalcanzables para millones de familias. Estas personas son capaces de cualquier cosa, de lo que sea, con tal de darle su tratamiento a la gente que aman. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué nadie lo menciona? Ah, claro, es que como no tiene lecturas políticas, no aplica. No, hay que hacerlo, porque si en verdad vamos a combatir esto, vamos a combatirlo bien. Porque si en verdad vamos a hablar de estas noticias, vamos a hacerlo bien. ¿O tú qué opinas? Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Armida y la Flaca del show de Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.